Por supuesto que el día de hoy es un privilegio poder presentar este campeonato mundial de taekwondo que por primera vez en la historia se lleva a cabo en nuestro país y en este sentido queremos agradecer la confianza a la Federación Mundial de Taekwondo Muchísimas gracias al señor Chong Woon Cho Además de celebrar el campeonato mundial de taekwondo también tenemos el simposio internacional de taekwondo Con el presidente de Londres estoy seguro que este será el evento más exitoso para el taekwondo que hemos tenido Elige lo que quieres ver, Canal Puebla